Hidalgo Noticias MX, el canal informativo. Sí, esta es una información que dio a conocer la Asociación de Mexicanos a Favor de la Corrupción, la de Claudia X. González, una persona muy honesta. Miren, desde el inicio del gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia, que sólo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto. Porque es menor de edad. De modo que quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado. Y no debe de permitirse la impunidad. No somos iguales a los gobiernos de antes. A veces calienta porque nos confunden.